¿Qué es Lucho Díaz? Pero siempre tiene que doblar la marca con él. Y la gente le está metiendo mucha presión al entrenador porque de local, por naturalidad siempre, los equipos, las selecciones salen a buscar y con su gente, ¿no? Y la plaza en Barranquilla es muy difícil. Los colombianos meten mucha presión. Y por lo que veo y por lo que yo estuve ahí, te hablo por la experiencia, ese partido va a querer salir con todo por la presión de la gente. No sé cómo será Reinaldo, no te puedo decir cómo va a salir Reinaldo, pero con la presión de la gente estoy seguro que va a salir a buscar. James también, si juega James, todo gira con él, ¿no? Le da mucho fútbol. Tiene pases filtrados, tiene pases diagonales muy buenos. Y otro también, que es un jugador muy potente, que me gusta mucho a mí, es Fernando Muriel. Es un jugador que tiene mucha potencia. Reinaldo Rueda, en el 2015, en el 2016, nosotros lo enfrentamos varias veces. Y era un equipo que se para muy bien, que llega a su equipo, las veces que nosotros le enfrentamos, llega por los costados. Tiene muy buenos juegos por los costados y ataca en el punto penal. La selección peruana ha evolucionado muchísimo. Me encanta cómo juega. Es un equipo muy ordenado tácticamente. Realmente, él tiene una disciplina táctica que se valora, que se ve una evolución en muchos casos, en muchas situaciones. Y bueno, esperemos ver un lindo partido y donde puedan sacar un resultado que le pueda acercar a la clasificación como tal. Cristian ya tiene mucha experiencia, sabe jugar. Y ha tenido muchos partidos en la selección, que le ha ido muy bien y ha aportado muchísimo a la selección peruana. Y bueno, me parece que puede seguir dando esa experiencia, esa personalidad y ese compromiso a la selección. Y por eso está siendo llamado, ¿no? Es un jugador que le da mucho a la selección y mucha jerarquía en la parte de atrás. Así que, bueno, mi mejor deseo para él y para la selección, que siempre estamos pendientes, ¿no? Nosotros de la selección en donde nos toca jugar acá en Perú. Así que, bueno, esperemos que puedan aportar y puedan seguir creciendo. Hemos hablado para poder tener un buen grupo, buenos jugadores y podemos pelear. Eso es lo que hemos llegado a un acuerdo firme de un año más. Y bueno, los profes están buscando, creo que van a llegar algunos jugadores más para que podamos estar ahí. Porque es muy difícil con los chicos pelear campeonatos. Es muy difícil, eso lo sabemos. Llevamos tiempo en esto y, bueno, esperemos que puedan sumarse lo que necesitamos. Y que todos puedan estar comprometidos en la causa. Y, bueno, esos son los objetivos que tenemos.